Cuando se estrena Godzilla vs Kong, pero no nos quedan muchos secretos de que podría ser Warbath. Los dos y solo no son que no se estrena de Godzilla vs Kong, no son los que podrá ser Warbath. Pero podría ser, bueno, a partir de la cabeza de King Ghidorah, o tal vez Warbath podría ser nada más y nada menos que Nosuki. O tal vez podría, bueno, no se lo vemos que es la especie de Nosuki, bueno, que podría ser el macho Wimbledon. Para que los dos terminen cansándose, igual que en Godzilla 2014, que el mutu macho y la mutu hembra se casaron y por el sabroso, juntos derrotan a Godzilla. Tal vez esto también pase en Godzilla vs Kong, aunque si esto pasara en Godzilla vs Kong, sería una gran referencia a Godzilla 2014. Bueno, lo siento, pero bueno, este video tiene que ser corto, ya que no nos queda casi nada de Nosuki, Warbath, bueno, ya que sea la única persona. Bueno, adiós.